Hoy a la mañana, muy temprano, empezó a concurrir todos los posibles jurados que habían sido convocados. Tuvimos una buena convocatoria, la verdad es que la gente a las 7 de la mañana ya estaba acá, todos muy puntuales. Empezó 8 y media la audiencia de selección de jurado. Se desarrolló con total normalidad, manifestaron las imposibilidades que tenían y, bueno, se resolvieron algunas recusaciones también de las partes. Entonces, hace un ratito se pudo definir cuál era el jurado que quedaba establecido y los suplentes y los titulares. Se hizo un pequeño cuarto intermedio y hace unos minutos acaba de iniciar el juicio. El caso es un hecho de robo agravado que se dio en la zona centro de Trelew, de un señor de 92 años que le entraron a robar a su casa dos personas y lo golpearon fuertemente. El juicio está previsto hasta el jueves, calculamos, altas horas de la tarde. El fin de semana estuvimos armando, bueno, ya verán cuando vean las imágenes, ha quedado muy bien una sala de audiencia. Sí, hemos, acá en el salón de Citrajuch, que es el sindicato de judiciales, que, bueno, han tenido la bondad de prestarnos el lugar. Más allá desde lo organizacional, que hacerlo siempre en un lugar diferente, bueno, es una complicación. Pero bueno, ya está bastante aceitado, también nos da tranquilidad que sabemos lo que estamos haciendo, vemos que sale todo muy bien. Y la verdad es que la gente también responde diferente. Nosotros hoy eran las 7 de la mañana y ver que era una fila de gente que estaba esperando para ser registrada, ingresar como jurado, nos dio mucha satisfacción. El tribunal, bueno, son 12 mujeres, perdón, 12 titulares, 6 mujeres y 6 varones, y 2 suplentes varones y 2 suplentes mujeres, y el doctor Fabio Monti, que es el juez técnico.